Independiente, que tiene que apurar porque tiene el 0-2 en su contra. Masachesi, el centro, Reciardo que no la puede agarrar, Alfaro Moreno, Delgado que salta, Delgado, gol! Gol de Independiente, Delgado conectó un golpe de cabeza y venció completamente a Serrano. Gol de Independiente, Platense 2-1 para Independiente. Le quedó Alfaro Moreno, se va a meter Alfaro Moreno con peligrosidad, lo tomó en el área, lo tomaron en el área, cobró penal Ricardo Calabria, penal para Independiente. Calabria, hablando con Serrano, le pide que no se adelante, va a dar la orden el árbitro, Insúbalo atajó Serrano, Alfaro Moreno pegó en el palo, Insúbalo, gol! Gol de Independiente, había atajado la pelota, el número 1, Serrano, había atajado Serrano, después le quedó el rebote a Alfaro Moreno. Y luego pone el marcador, 2-2 nuevamente quien había ejecutado la pena máxima, Insúbalo, el marcador, 2 para Independiente, 2 para Platense. Erba, entró el balón, Alfaro Moreno, Alfaro Moreno, sigue el peligro, Alfaro Moreno, Alfaro Moreno, gol! Gol de Independiente, Alfaro Moreno, en el último minuto del partido, estábamos en descuento, y pone el marcador en emocionante final, 3 para Independiente, 2 para Platense, su autor, el número 11, Alfaro Moreno. Gol de Independiente, ¡ JA61! ¡Ja61! ¡Oh!